Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. La verdad que siempre es una alegría inmensa venida con los muchachos. El entrenamiento de ayer fue de alto nivel, con mucha exigencia, como siempre es la constante con ellos. Me refiero a la exigencia mutua y arriesgada. Obviamente que es una gran oportunidad para todos. Yo creo que todos los muchachos lo entienden así. Lamentar o aprovechar para nuevamente guiarle nuestro apoyo incondicional, tanto a Alan como a Víctor, acontece así, ¿no? Entonces, esperemos que no tengamos ningún otro percance. Pero de arriesgarse, el fútbol es un deporte de compadre y en cualquier momento puede ocurrir algo. Pero lo más importante es entender que incluso los que no vienen compitiendo, no compitan porque no han empezado su torneo, como es el caso de Alan, los tres que, nuestros tres jugadores, Jonathan, Carlos y Johanna en la izquierda, se ven muy bien. Yo, en especial, creo que se nota como lo manifesté desde la semana anterior que estuve en Los Ángeles, que ha estado trabajando y que está en una condición atlética tal vez la mejor en su carrera. Al igual está, por ejemplo, Héctor Moreno en este momento, que no juega tampoco. Entonces, creo que ese es un factor que no vamos a tener en cuenta. Creo que, por lo que vimos ayer en el campeonato, vamos a poner un... va a tener un ser muy bueno, muy buen equipo en cancha y tratando de darle privilegio a tres comportamientos que vamos a trabajar como preparación, corrida, o sea, preparación en el mundial, o de tres jugadores que vamos a enfrentar. Y de notarse esos comportamientos mañana, yo quedaría feliz. Y creo que va a ser así porque, reitero, los muchachos vienen muy bien y se ven en óptimas condiciones para jugar. Yo les puedo hablar un poco de, gracias, si nos puedes hablar un poco justamente de esta parte que pasa al 100% y sobre todo después de lo que se ha hablado de tu incorporación a nivel S. ¿Cómo estás? Bien, la verdad, como lo he comentado por hoy, ¿no? He aprovechado este tiempo de parón para atravesar lo mejor posible mi estado físico. Me encuentro muy bien físicamente, creo que ha sido la mejor obsesión que he tenido en toda mi carrera. Me encuentro en un estado de forma mental y físico muy fuerte y, como siempre lo digo, es un orgullo venir a la selección y, bueno, esperemos que el día de mañana se dan a todo el tiempo para hacer una parte de hoy. Hola, Gio. Buenas tardes, Mauricio. Hola, Gio. Buenas tardes, Mauricio May de Televisión Porte. Gio, dices que te sientes bien. El profe explica la forma física en la que me encuentras. ¿En qué basaste tu trabajo durante todo este tiempo? Tú me llamas obsesión. Pues en todo, ¿no? Yo creo que el trabajo físico, las partes que no puedo trabajar durante la temporada de ciertos músculos de mi cuerpo, de cobre, digo, cosas que los preparados físicos sabrán mejor que yo de explicarlas, pero, bueno, he tratado de hacer todo lo posible para llegar a lo mejor preparado este año a mi equipo y a la selección, ¿no? Profesor, hablando del asunto de Jonathan González y para tener más propiedad a la hora que opino, ¿cómo se da ese contacto o ese inicio con Jonathan? ¿Cómo progresa ese desarrollo en el cual usted lo conoce y que termina con su nominación para la selección? Bueno, primero sabemos del interés de la federación, el muy buen trabajo que hace ese departamento, específico, cabezado por Dennis, sabíamos de las condiciones de Jonathan, como igual que de otros jugadores nicoamericanos. Lo deportivo, tuve la oportunidad de estar en las finales, sobre los juegos, más las visorías de cada fin de semana de cada jornada de los auxiliares comparar y al final decidir cuáles son las condiciones o cuáles son las condiciones futbolísticas de Jonathan hubo una reunión que los padres de Jonathan él y de parte mía a través del teléfono él manifestó abiertamente lo que yo pensaba escuchar al propio Jonathan en qué posición y en qué sistema se ve jugando nosotros y de mi parte expresarle en qué sistemas en las estructuras que normalmente utiliza la selección, en qué posición los debíamos, llegar a un acuerdo y simplemente recomendarle a él que tomara la mejor decisión es un jugador de 18 años con un muy buen presente y de continuar como va seguramente con un promisorio futuro pero si nos dejan muy reconfortados que al final fue la decisión única y exclusiva de él a partir de esa decisión ya vienen las nuestras y la nuestra es tenerlo muy en cuenta para esta convocatoria y aquí está ayer se entrenó muy bien creemos que que tienen las condiciones que nosotros pensamos en un perfil especial para una posición y vamos a tratar de ponerlo ahí y analizarlo Listo los jugadores desde la liga me dicen ¿lo toman así también algunos de ustedes dentro de la ciudad? Bueno reiterar que como inicié con mi primera respuesta siempre da una alegría inmensa salir con los muchachos con la selección el espíritu de equipo que hay es extraordinario como con el resto de los convocados siempre hay una apertura muy grande con todos obviamente que es muy gobel y se notan en sus comportamientos pero yo creo que ya en el campo los muchachos igualmente lo acogieron lo hicieron lo envolvieron participó tanto del juego como cualquier otro yo creo que todos al final reconocemos que es un buen jugador y que le puede aportar al fútbol americano y por su edad seguramente que va a estar en otros procesos y posiblemente con otras selecciones entonces me parece que va muy bien y ojalá que como hasta ahora lo ha hecho muy bien en su club el entrenador Mohamed lo siga utilizando de la mejor manera lo sepa consolidar y se puede aplicar a ser un futuro muy importante un jugador muy importante a futuro para el pueblo del campo buenas tardes lo tomamos una muy buena oportunidad sabemos que el cuerpo técnico está en constante visoría de todos los jugadores que si bien queda poco tiempo para estar en el mundial para nosotros es una gran oportunidad de venir a hacer bien las cosas realmente uno está aquí por lo que viene realizando en sus clubes o lo que viene haciendo en el último año así que queda un poco para los mundiales que trataremos de aprovechar este tipo de oportunidades que bien son son bocas como uno hacer lo que le corresponde dentro del terreno y al final de cuentas dejarle la cara de fútbol y al final de cuentas de fútbol nadie tiene su lugar asegurado en la selección nacional al final estaba bastante claro que hay que tomar la decisión de ser profesor y nosotros como profesionales tenemos que hacer lo mejor posible dentro del campo es un año mundial todo jugurista mexicano y en el mundo de los sueños es un mundial así que que todos seguramente darán lo mejor de sí para para ganarle con el profesor así que en selección en el partido de los dos mañana es un partido importante es el primer año en el mundial así que bueno esperemos como es el propio que nos ayude y llevamos una cortina igual que que yo creo que mejor gracias a ellos hemos tenido una trayectoria no somos aceptables pero eso no significa nada en el equipo tienes que seguir trabajando tienes que seguir reforzando estamos en un en un año mundialista que todos tenemos esa visión todos estamos trabajando de la mejor manera para para tratar de ganar un pecho en ese lugar la competencia va a ser muy muy fuerte por lo mismo por que todos soñamos todos queremos estar en el mundial y cada vez se va a preparar de la mejor manera las condiciones así que de nuestra parte no queda más eso vamos a trabajar de la mejor manera tratar de aprovechar este tipo de oportunidades que si bien van a ser pocas que va a poco tiempo también para el mundial y hacer lo mejor que nos corresponde a nosotros buenas tardes buenas tardes yo voy a encantar y estoy en vivo para los capitanes para yo voy a ir una pena por duda con las lesiones que han sido recurrentes en la selección nacional que más ocurren habitualmente en los clubes llega en algún momento a enfrentar con miedo y por ahora a la cancha sobre todo cuando se abota ya el tiempo para esa lista definitiva es decir para no ser una lesión la que nos prive de estar en el mundial y en particular Martín y todo que eres jugando en la selección hablando sobre utilizar esa manera de este espacio no es esa posición donde te hayas más cómoda en la selección bueno la vez que me he visto jugar por banda de hecho y yo sé que lo he hecho soy un jugador bastante polivalente y he tenido la oportunidad de jugar en bastantes posiciones y en base a mis características me he dado bastante bien a todas y en cuanto a otra pregunta de las lesiones no nosotros como futbolistas entramos al campo y damos lo mejor de nosotros al final por un accidente pueden pasar lesiones pero nosotros no entramos a un partido pensando en eso entramos al partido tratando de algo mejor de nosotros y entrando a todas las pelotas al 5% igual de la misma manera obviamente uno con profesional no tiene que ser contra él de que por ahí estamos después estamos en los entrenamientos pero uno en su club ni en la selección viene pensando en en cuidar en tratar de proteger por ahí un poquito la pierna porque también muchas veces creo que unos jugadores si vienes a eso también quedas expuesto porque no no se van a ver los deseos las ganas de estar de competir de buscar este lugar que queremos no se permite en el club mucho menos en la selección yo en algún momento lo he mencionado en varias ocasiones han resguardado acerca de cómo el proceso de Juan Carlos Osorio del Profe ha cambiado la mentalidad del futbolista mexicano háblanos un poco de cómo esto ha impactado dentro del deportivo para ustedes bueno yo creo que los números hablan la manera en que el equipo ha disputado los partidos creo que estamos hablando de lo que es una generación privilegiada y el Profe ha venido a inyectar esa mentalidad diferente al proponerle a cualquier equipo cuál es el truco y yo creo que hoy en día nos sentimos con más confianza de que podamos competir a cualquier equipo y ganar a la corte y ganar a la corte ¿no? No vamos a coincidir la verdad que se ve también cuando la selección está jugando la mentalidad que tiene obviamente muy sencillo a cualquier equipo que le está jugando a su fortuna que le está jugando de la misma manera con intensidad tratando de proponer el fútbol que se entrega realmente eso es bueno porque se tiene ya una identidad el equipo sabe a lo que pueda y bueno esperemos que se pueda salir de esa manera para cuando se diga el mundial cuando todavía el equipo esté mejor preparado bueno ya si estamos al periódico récord una pregunta para Gio muchos hablaban cuando te vas a Los Ángeles cuando te vas a hablar así sobre este cambio que tienes que hacer de Europa después a la terapia y ahora está con la escuela con ustedes también en la MLS ¿tú cómo sientes un cambio futbolístico quizá en las competencias entre Europa y la MLS ¿crees que sí es como a veces a la que puede afectar una de las competencias internacionales en este caso la selección indicada a afectar que se pueda mover en la MLS pues sin dar el juego el contacto la felicidad presidente no hay muchas preguntas hay o no no estoy esperando empezar no la verdad que bueno cada uno es una de sus decisiones yo puedo hablar en lo personal estoy muy feliz con la decisión que tome me siento muy bien como lo he dicho físicamente y mentalmente me siento muy bien quizás también se la era tengo 18 años y por todo lo que viví el pasado me siento con más experiencia mucho más centrado que ser lo que quiero y como lo he dicho siempre que vengo a la selección vengo con con la misma ilusión con las mismas ganas cabe decir que es un año mundial así que un año mundial es un año para cualquier jugador y no tengo duda que este año prepararé de la mejor manera para llegar al mundial Juan Carlos ¿cómo está? buenas tardes Abraham Guerrero del Universal para las siguientes convocatorias ya para las últimas antes del mundial se acabaron los permisos especiales que usted ya me tiene que venir porque ese debe ser el compromiso con usted y con la selección me parece que si usted se refiere a las decisiones consensuadas como un acuerdo a uno me parece que son permisos son situaciones específicas hoy viene nuestro abuelo de Cantú y nos comentó que estuvo ayer con Oribe y Oribe le manifestó la molestia que es el caso concreto de él por su edad por su predictor y hay que entenderlo y no es un permiso especial si llegara a un acuerdo con el jugador entender que en este preciso momento para bien de su carrera y de su futuro en la selección y en su club lo mejor era para una miseria y para evitarse bien el caso de Jesús en el arco un cuerpo técnico nuevo hablamos con Jesús le hablamos alertamente que esta es la gran posibilidad para Rodolfo no es un secreto así como ya correspondió a Jesús esperábamos esta oportunidad para Rodolfo plantear la posibilidad de familiarizarse más con el nuevo cuerpo técnico lo entendemos perfectamente entonces siempre estaremos abiertos a todas las posibilidades porque al final para nosotros lo más importante es que el que venga comprometido y que en ese momento este sea el lugar donde el primero quiera estar y se sienta feliz y orgulloso de estar entonces seguro que ellos se sienten o ellos se sienten orgullosos de pertenecer a la selección pero en este preciso momento deben de estar en su club uno rehabilitándose y el otro entrenando pero ya para marzo si ya quisiera marzo yo espero que nuevamente y bajo parámetros estrictamente futbolísticos como siempre ya ha sido nuestra gestión convoquemos a los mejor 23 en ese momento porque obviamente vamos a tener la gran posibilidad reitero de trabajar en tres principios que vamos a empezar ojalá mañana pero ya con los otros jugadores y queremos ver los comportamientos de todos en el campo no todo tanto por favor los estudios los por lo que y bus las